Rubén Cursi, sos el presidente de la Asociación Sanga y estás presente aquí en este encuentro en el establecimiento Santa Julia. Bueno, contanos cómo vienen ustedes aquí, con cuántos animales, por supuesto, la representación de la asociación a partir de que la raza San Ignacio van a ser algunos de los animales que van a estar aquí en la venta, ¿no? Sí. Bueno, contanos. Bueno, en esta ocasión venimos a compartir con la cabaña Santa Julia, el remate que lo hacen anualmente en su cabaña, así que la única cabaña que viene San Ignacio es Santa Julia, digamos. Es decir, las otras cabañas apoyamos a este evento en forma permanente y anual y venimos a compartir este evento con ellos precisamente, ¿no? Bien, Rubén, aprovecharon ustedes las cabañas que conforman precisamente la Asociación Sanga para concretar la asamblea, ¿verdad? Claro, ayer se estableció la asamblea general de la Asociación Sanga. Como usted lo dijo, lo aprovechamos para juntarnos, somos diferentes partes de la República Argentina. Hay productores que son de Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Chaco, y no es fácil juntarnos todos en una asamblea general. Por eso buscamos estos eventos y de paso compartimos en cada lugar, en cada cabaña, o sea, en cada provincia de la República Argentina, lo compartimos de esta forma. Bueno, ¿cómo está hoy precisamente la asociación y particularmente la raza? En este caso nosotros la raza estamos muy bien. Hemos tenido unos logros importantes en lo que es con la parte de Novillo. Estuvimos en Palermo, en el Bractés de Novillo, entonces pudimos tener logros importantes. Es una raza que está hace 30 años, por ahí dispersa por toda la República Argentina. Es una raza muy flexible, es una raza que se adapta al cambio climático sobre todo. Y hoy estamos con muy buenos índices de productividad. Es una raza argentina que no es menos, es una raza argentina para toda Latinoamérica que fue creada. Acá precisamente la idea nació aquí en Córdoba, en la Universidad Católica. Y bueno, es una herramienta que le vamos a dejar a futuro, más que nada. Es decir, la idea es crear una raza argentina como una herramienta que sirva hacia las generaciones próximas como para enfrentar la parte climática y la frontera ganadera que se va trasladando cada vez a lugares más inhóspitos de la República Argentina e incluso de otros países, ¿no? Bueno, y Rubén, en ese aspecto, ¿han logrado eficiencia más allá? Estos dos años han sido claves para demostrar la eficiencia de esta ganadería a partir de lo que ha sido una sequía muy profunda. ¿Han logrado demostrarlo? Sí, fue, digamos, para nosotros fue un año dentro de todo muy bueno para la raza porque tuvimos remates en Salta con muy buenos precios. Ahora, el 3 de noviembre tenemos otra, la 4x4, lo hacemos en Santa Fe Tostado. Entonces, ahí también llevamos ejemplares que están directamente desde el campo, desde el monte y lo presentamos en esas exposiciones para que el productor realmente pueda certificar lo que la raza viene haciendo año a año. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias, muy amado. De nada.